Y tenemos información de última hora y nos vamos hasta Torre de Tribunales con Hugo Morales porque este día se desarrollará la audiencia del ex ministro de comunicaciones y él nos tiene mayores detalles de todo lo que pasará en esa sala de audiencias. Por supuesto, Hugo Morales ya tiene los detalles y de hecho se encuentra en el lugar y se movilizó desde temprano para darle seguimiento a este caso que se encuentra en desarrollo. Este día se tiene planificada realizar esta audiencia importante del ex ministro de comunicaciones por diferentes casos, pero conoceremos entonces Hugo Morales que nos va a ampliar el tema. Adelante Hugo, te escuchamos. Muy buenos días para ti. Con Benito, con Benito. ¿Qué tal, Obianca? Muy buenos días. Buenos días, amigos televidentes. Efectivamente, ubicados en el nivel 5 de la Torre de Tribunales donde ya fue ingresado el ex ministro de comunicaciones, infraestructura y vivienda, José Luis Benito Ruiz. Esto recordando de que hace una semana él se puso a disposición de los órganos jurisdiccionales y del Ministerio Público para poder resolver su situación legal en dos procesos penales. Caso Libramiento Chimaltenango y el hallazgo de los 122 millones de quetzales en octubre del 2020 en Antigua, Guatemala. De esa cuenta fue citado para este viernes a audiencia primera declaración en el caso Libramiento Chimaltenango, diligencia que se estará desarrollando en manos de la jueza Silvia de León. Ya se encuentran todas las personas presentes, se encuentra el ex ministro acompañado por dos abogados defensores de su confianza. También se encuentra la representante de la Fiscalía contra la Corrupción del Ministerio Público, creyentes en este proceso. Y en este momento personal del juzgado a mayor riesgo está realizando una revisión de los carnet de identificación de los abogados para esta diligencia. Y en algunos momentos estará ingresando la juzgadora de León para poder iniciar esta diligencia de primera declaración. Importante mencionar compañeros que incluso este jueves en esta misma sala de audiencia se resolvió la situación legal de otras 22 personas detenidos en la primera fase del caso Libramiento Chimaltenango. Y en su momento la juzgadora aceptó la petición de la Fiscalía contra la corrupción que estas 22 personas se enfrenten a un juicio por lavado de dinero, estafa propia, fraude, falsedad ideológica, incumplimiento de deberes y manipulación de justicia. En el caso de este grupo de 22 acusados ya se determinó que hay evidencia suficiente por parte del Ministerio Público para que su inocencia o culpabilidad se resuelva ante un tribunal de sentencia. Ahora, este viernes pues estará iniciando la primera declaración del exministro José Luis Benito Ruiz para poder determinar si hay indicios por parte de la Fiscalía que lo involucran con este proceso penal. Y se puede resolver si queda ligado al proceso, es decir, si es investigado por el delito de fraude y posiblemente quede en prisión preventiva. Pero eso es lo que estará sucediendo en la diligencia de este viernes aquí en el quinto nivel de la Torre de Tribunales. También importante agregar que en el tema del segundo proceso que estaría enfrentando es por el tema de los 122 millones incautados en Antigua, Guatemala. Esa diligencia será el 11 de febrero de este 2022 en el juzgado de mayor riesgo Grupo D. Sin embargo, será una diligencia a puerta cerrada porque se ha pedido una reserva total del proceso. Considerando de que también hay indicios o hay diligencia de investigación que se continúan realizando, por lo cual es prudente la reserva de esta primera declaración del 11 de febrero. De momento, compañeros, ya aquí instalados en la megazala de audiencias nivel 5 de la Torre de Tribunales para poder llevar a cabo lo que es la primera declaración del exministro en el caso Libramiento de Chimaltenango. En la información por el momento, con imágenes de Eduardo Coco, soy Hugo Morales. Regreso al estudio. Muchas gracias, Hugo Morales. Seguramente nos enlazaremos más adelante contigo para tener más detalles de esta primera audiencia de declaración de José Luis Benito Ruiz, el exministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda. Por supuesto, le daremos seguimiento aquí en TN23.